Preso de tuyo, ¿sí? Bueno, damas y caballeros, a pesar de que nos está faltando bastante el aire y hay que mirar con mucho cuidado, estamos yendo por la bicicenda de la calle Miller, sí, como Frank Miller. Y allá, al fondo, donde se ve un espacio de color rojo. A ver, muy desastroso, mira, mira para acá, ah, ahí donde están todas, oh, mirá, hay un perro, eh, chiquis, un perro, sí, 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 sí. Un perro. Uy, vienen todas las perras acá ¿Quién será ese señor? Con esa mirada perdida, soñadora Y sin una mirada arriba Mira Voy a uniradito Vamos a buscar Y eso, porque es una sirena Esa es la colita de la sirena Y acá, una sirena alada, es un poco raro, no sé qué criatura mitológica será Venía por acá, faltó el pedazo, quedó la colita Cuidado donde pisas negro porque está lleno de cositas de perro Cuquitas de perro Esto es como en el video de Francisco, cuando van a volar el drone Y dice que está lleno de bollos Bueno, así Listo, se acabó Si mal no recuerdan, tengo unas fotografías que espero estar mostrando acá Y esto estaba todo, todo grafiteado, todo pintado Ya no, excepto aquellos ojos grandotes que están allá Al fondo, que los vamos a ir a ver Igualmente los pasillos Bueno, esos son dos Un par de ojos y una cara media loca Las, eh, no sé cuánto Las, eh, no sé cuánto Mira, quién es ese Dos potencias de salud Ah, jajaja Gatica Eso está hecho con Extensión Bueno, muy bonito Bueno, muy bonito Bueno, muy bonito Damas y caballeros Y como ustedes saben Si se portan mal Que decía el señor Tabla Y ahí, quién vemos Bueno, esto como Seguramente me voy a tomar el tiempo de buscar Las imágenes que estaba O sea Mira Como toda pared es permanente Que es Uy, esto es un agarrobo Por lo que puedo ver Mira Jajajaja Qué lindo, hecho Bueno, bueno Allá atrás está lo que según Google Maps Es la canchita de básquet No sé, no recuerdo el nombre Y acá desafortunadamente Mira No hay bandera Y algún sacrílego ¿Qué fue lo que hizo? Rompió Rompió Los tres chicos duros Sí, son muy malos Áh, los tres chicos duros Sí, somos muy malos Si no me equivoco, por acá estaba el dibujo de Superman, Batman y la Mujer Maravilla, pero también lo han pintado Es el destino desafortunado del arte efímero Ahí nomás, no es posible No sé si lo bueno o lo malo es que, uy, por Dios, estamos yendo de contramano ¿Por qué hay bicisendas acá o bypass? Uh, mirá, otro más Ah, no, acá está, mirá, mirá Pero ya sabemos que está Que ahí está el dibujo de Batman, Superman y la Mujer Maravilla, así en negro Uy, hermano, uy, 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 por Dios, por Dios, hermano Eso estuvo demasiado loco Están mirando Ese tipo de actitudes no hay que tomarlas porque te pueden pisar gratis Señor ciclista, zona de escuela, circule con precaución No sé qué, ya sabemos Uy, por Dios, venía bien hasta que Uy, acá se vuelve de un solo carril Qué locura No, bueno, no es permanente Si no me equivoco vamos a ir a dar al parque Saavedra Pero no estoy seguro Parece que sí Eh, digo yo, no sé Uy, hermano, no cruces así, por el amor de Dios Se dan cuenta porque después pasan los accidentes Oh, mira Qué lindo Cabildo Uy, por Dios Mira para ambos O sea, hay como una pintura mural pero con alto relieve Oh, mira Ahí viene un barquito de la alegría Ay, por Dios Me parece que lo vamos a... Oh, y encima es un barco pirata Oh, mirad, ¿lo ven? Ahí se fue Uy, cuidado, chiqui Cuidado, chiqui Ahí se va el barco pirata Bueno, quiero creer que todos sabemos que no es un barco en realidad Sino que es un colectivo, como le llamamos aquí Un bus Que está ¿Cómo se dice? ¿Tuneado? ¿Disfrazado? Uy, hay que tener cuidado Bueno, cruzamos una avenida que, por supuesto, no tenía semáforo Y eso es un peligro Y eso es un peligro Un reverendo peligro Y acá nos acaba de pasar Un ciclista de en serio Sí, ciclista de en serio Todo bien Que cumple con las normas y las reglas Ay, por Dios Me estoy quedando sin aire de nuevo Mide para ambos lados Mide para todos los lados Bueno Si no me equivoco vamos a llegar a las vías Y creo que ahí se va a acabar mi periplo Es cierto que esta iglesia tiene una estatua muy bonita de Jesús Si no me equivoco Joder María Bueno, tiene una Tiene una cruz muy grande Creo que acá estaba el zorrito Si no me equivoco Bueno, como una zorra, un gato Algo así Bueno Lo que hace que todo se vea diferente Y esas cosas son las chapas eléctricas Apenas cuando cruzamos las vías Hay una plaza Hay una plaza con graffiti Ah, mirá Ay, qué lindo Plaza Marcos Sastre La ciudad con la ciudad Hay una ruptura Hay una ruptura No Y encima de las vías Pálico 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 Bueno, ya en el fondo Hay que tener cuidado por donde se pisa Porque Y de acá De ahí no dice nada Ah, 2018 son nuevos O sea que probablemente Haya habido más material antiguamente Mirá que linda hache Uy, acá es un peligro Mirá lo que se hace Sí, para los pichichos Bueno, es un perrito con dos huesitos Aunque un tanto oxidado Este debe ser el canil, si no me equivoco El cano de roma Uy, esto está difícil Uy, por Dios Sí, ¿ves? Que sea, Buenos Aires y Ciudad Mantengamos juntos La limpieza de No me abandones Yo jamás lo haría Y bueno La plaza y vamos Pero son nada más que 200 metros Por lo que se ve Si no me equivoco Si no me equivoco Tiene que haber otra plaza También para la derecha Uy, acá se acaba Uy, acá se acaba la bicisenda Se acabó Y ahora nos vamos Para Acá hay un Un mural De unas De unos colores locos ¿Lo ves? Sí, son esos Esos degradés de colores Bueno Y ahora, ¿a dónde vas? No tengo ni Ah, Álvarez Tomás Álvarez Tomás para Creo que es para el cruce Creo que Álvarez Tomás Para el cruce de las vías Y acá, si no me equivoco Sí, ahora sí Estamos yendo para la Para la Para la plaza No tengo idea Con cuidado Que se acerca la boca Acá haya la esquina Ay, por Dios No tengo ni idea Para dónde vamos ¿Qué hace, pichicho? Mira ese plazo ¿Qué puedo decir? No digas nada Mira qué maestro Eso sí que es andar con clase ¿Ve? No como yo que soy un Ay, otra vez Una falta de aire Loco Vamos a ir Hacia Griveo Pero no estoy seguro Bueno, a Constituyente Vamos a estar yendo Eso sí, seguro Por Dios ¿Por qué tanta violencia sónica? Señora Ay, por Dios Estoy quedando sin aire de nuevo Aunque para estar media hora Haciendo esto Venimos no tan mal Con la botella de vino Nada mejor que ponerse Beodo con estilo Eso señor Así que va rápido No sé si es de la portina Me aliento a favor Uy, hermano Hermano ¿Por qué hace semejante locura? Por eso pasan los accidentes Porque Hay gente que no tiene Aprecio por la vida Ni propia ni ajena Ay, Jesucristo Por Dios Tendría que haber traído El cargador Para acá Que ahora sí va a Griveo Jesús Ay, por Dios Santísimo Y aquí hay un paso bajo nivel Ah, pero mira Me dejaron sin Bien acá Dobla para allá Dobla ahí Y ahí se perdió O en todo caso Comienza Porque para cruzar No tengo ni idea Cómo se puede Cruzar para allí Bueno, ven El paso se acaba acá Y esto sigue para allá Pero tiene que seguir caminando Tresito Vamos el trencito Vamos el trencito A ver Casi pasa por acá No creo seguro Vamos la Buenas, buenos grafitis Uy, mira para allá todos los grafitis que hay Hermano, todo esto está muy bonito, pero tengo que verlo de noche por acá, porque el menos se vivió Uy, ay, ay ¿Sigo por favor, por favor? ¿Sigo? ¿Con qué? Bueno, una señora Las luces de las, las luces de las Oh, mira cuánta cantidad de grafitis que hay Perdón, se te ha cerrado el paso del público Esa sería mi conveniente Y de aquel lado no hay bicicendo, o sea que A joderse Ah, no, sí, allá está De aquel lado En tanto y en cuanto se respeten las A ver Es un poquito difícil La complican Sí, me la están complicando muchísimo Bueno, ¿y ahora qué tenemos? Un suave declive Hacia la General Paz Lo cual hace que el viaje resulte un poquito Oh, mira Oh, qué bonito Me encantó, me encantó Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay que tener cuidado acá Cuidado, cuidado, cuidado Aquí tenemos el semáforo en rojo Gente que viene detrás nuestro El boludo con una mano Manejando con una mano Esto es un señor peligro Hicimos algo que no se debía Pero bueno La cosa cuando te paran Me da mucho Mucho miedo Y por qué Por las tristes experiencias pasadas Perdón, no Pero la verdad que Me da mucho miedo la bicicenda Si fuera de una mano No sé Pero la verdad que no Oh, mira Bueno, por lo menos tenemos alguien que nos marque El rumbo Oh, por Dios Otra vez Voy a empezar a hacer esto más a menudo Aguante la familia ¿Es de una de los Roldán? Mira Los Roldán, mira Que bien Ahora que nosotros estamos hablando de 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 Se está poniendo Se está poniendo bravo Bueno, pichillo Bueno, no sé Como poner este bendito palito El selfie stick Pero Bueno, entonces Si querés venir a filmar A hablar algo de los Roldán Podés venir a No sé qué calle es esta En 1200 creo que era Ah, ya sé Creo Creo saber Hacia dónde estamos yendo Allá hay otro camión Otro colectivo que se llama Luciano Senta, jubilados Y acá tengo que decir No tengo ni la más pérdida de ideas Y si senda O se acaba Bueno, veo ya que hay un palo O sea que sigue Y si no me equivoco Acá salimos en la iglesia Y en la General Paz Eso es lo Con cuidado Con cuidado Con cuidado, demás y caballeros Con cuidado Porque por más que sea El barrio tranquilo Hay que andar Despacito Mira Mira qué bonita la iglesia Ahí Vamos a ver si le sacamos Una fotarda al angelito Bueno, no sé Si es un ángel Un arcángel Ah, mira La virgen no la había visto Bueno, no sé No, es un Jesucristo, un sagrado corazón No, 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 no Ahí está cerrado Y enfrente está, ¿cómo se llama? Mirá qué bonito, Juan Bautista el Percursor Parroquia Juan Bautista el Percursor, mirá Vamos a dejar un cancetón hacia adelante Y ese será Pedro que tiene Y dice este templo dedicado a San Juan Bautista el Percursor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? es muy bien Yo creo que estaba por acá Como en la otra ¿Dónde era que estaba? Bueno, acá estamos yendo por la bicisenda No, vale, bicisenda, loco Bueno, acá este ya recuerdo a ver Que no es un día de lluvia Y... Pero ¿Dónde está? Me parece que me pasé de largo Ah, mirá, hay bicisenda ahí Pero está la gente caminando La gente trotando La gente pasándola bien Mirá, mirá todos los caminantes The Walkers The Walkers O sea ¿Qué opinión tenemos de esto? Y... ¿Qué tendría que haber una bicisenda Y una... Senda para peatones Bueno Para visitar esta senda Que estamos viendo aquí a la derecha A la izquierda quiero decir Perdón Vamos a tener que venir En otro momento Porque no me... Ay, para como para allá no hay Bueno, ven, acá ¿Por qué todavía no le hicieron? Porque están haciendo la ampliación esta del Arroyo Maldonado Entonces vamos a utilizar el viejo paso Sí, el viejo paso de barro Mirá Ah, pucha Cómo me falta el aire, che Es por momentos eso, sí Ah, mirá Están haciendo... Con los moldes Están haciendo algo Ah, acá sí hay Ah, era por donde venía el muchacho Era por donde venía el muchacho Pero tú no te habías dado cuenta No No me había dado cuenta Vaya usted por el paso Ah, ah 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 Ah